¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 27 de este podcast. Le doy la más cordial bienvenida a Yvette Chalela, directora de Arts Marketing de Waze para Latinoamérica en Google. Yvette es una apasionada de la ingeniería y de la ciencia, con más de 12 años de experiencia profesional, nueve de los cuales colaboró en Microsoft. En el 2020, Yvette fue considerada como una de las 50 Chief Marketing Officers más influyentes en México por la revista Mercados.0 y ha sido jurado en los premios EFIS de Latinoamérica que reconocen la práctica y a los profesionales del marketing y la comunicación por su trabajo para crecer negocios. Yvette, estoy muy contento de que estés aquí. Me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por tu tiempo. Yonuel, yo soy la emocionada de estar aquí contigo. Feliz de poder compartir con todos tus oyentes y poder platicar un poco de este tema que me apasiona. Perfecto. Me encantaría iniciar esta conversación con la siguiente pregunta. El pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de la diversidad de género en el mundo de la ingeniería y de la ciencia en general? Mira, el tema de la diversidad no es solo importante para la ciencia y para la tecnología, es importante en todos los ámbitos e industrias. Pero hablando específicamente de este tema de ingeniería y de ciencia, hay unos datos de la UNESCO de aproximadamente el 2019 que muestran que menos de un tercio de las estudiantes eligen carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Eso representa también solo un 3% que escoge carreras relacionadas con tecnologías de información y con telecomunicaciones. Menos del 30% de los investigadores que tenemos hoy en día en el mundo son mujeres. ¿Cuál es el impacto de esto? Muchos de los grandes problemas que afronta el mundo pueden quedar sin resolverse por la falta de incentivos de muchas mujeres y niñas para estudiar este tipo de carreras científicas. Vemos esto mucho en el ámbito de nuevas tecnologías. Si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, John Noel, esto se está convirtiendo en una disciplina importante en donde se ha identificado que la diversidad es un elemento crucial para asegurar que el desarrollo de esa tecnología, el diseño, esté exento de prejuicios de género. Imagínate que tú tienes una fábrica de ropa, ¿no? Y tienes un diseñador que solo hace patrones talla XXS. ¿A qué porcentaje de la humanidad le puede llegar a quedar esa ropa? Sucede lo mismo con esto. Las personas que están atrás diseñando tecnología, las personas que están generando código, las personas que están creando y manejando y liderando este tipo de tecnologías, deben tener en cuenta y deben hacer que esa tecnología represente todos los ámbitos de la sociedad, ya personas de todo el mundo, para asegurar que toda la humanidad puede beneficiarse de lo que solucionan estas tecnologías. Entonces, la diversidad es muy importante, es muy importante y genera no solo beneficios que pueden ir más allá de la rentabilidad para los negocios, está demostrado que tener diversidad no solo de género, sino de diversidad de raza, diversidad de edad, diversidad de culturas, ayuda a generar el nivel de rentabilidad para los negocios, incluir más flexibilidad, creatividad, crecimiento individual y organizacional, ¿no? ¿Cuál es la importancia de acercar a las niñas y también a los niños a la ciencia y al mundo de la ingeniería desde una edad temprana? Mira, es muy importante fomentar la ciencia en niños y en niñas para crear un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, la resolución de problemas. A largo plazo, estás asegurando un interés genuino por el conocimiento y posiblemente una carrera exitosa en cualquier ámbito que estos niños escojan. Muchas de las personas, yo soy ingeniera, y muchas de las personas a las que les preguntaba ¿Por qué no estudiaste ingeniería? Me decían, porque no me gustan los números, no me gustan las matemáticas, ¿no? Me parecen aburridas. De hecho, hoy en día encuentro mucha gente que me dice, yo no sé para qué utilizar un logaritmo en este momento de mi vida. Y la verdad es que más allá del saber cómo tratar un logaritmo, saber cómo se generan soluciones, lo que estamos desarrollando cuando estudiamos este tipo de carreras es ese pensamiento crítico. Y esto es algo que entre a menor edad se traiga a colación y se traiga a nuestros niños y niñas, pues nos va a ayudar a fomentar más el tema de conocimiento. ¿Qué tipo de matemáticas o qué disciplinas de las matemáticas normalmente se utilizan para crear inteligencia artificial o machine learning? Mira, normalmente es un tema más de programación, de desarrollo, de programación, de resolución de problemas, del pensamiento sistémico para tener ciertas variables y ciertas soluciones con un objetivo que se impone hacia un problema inicial que se genera, ¿no? Y no es como una matemática o una ciencia en específico, lo que se necesita es generar este desarrollo sistémico, este pensamiento crítico y de solución, solución de problemáticas a nivel general, ¿no? Ahora que muchos niños y adultos están en casa por la situación de salud que ya conocemos, ¿cómo se podría aprovechar esta oportunidad de convivencia para acercar a dichos niños y niñas al mundo de la ciencia y de la ingeniería? Mira, esta es una pregunta muy interesante, ¿cierto? De millones de personas estamos encerradas en casa, pero hiperconectadas, ¿no? Como nunca antes y gracias al internet y gracias a los avances tecnológicos, se han borrado las fronteras, tenemos más acceso a información, tenemos más acceso a educación, tenemos capacitaciones gratuitas, disponibles, entonces yo creo que es esto algo que facilita muchísimo ese proceso de poner a disposición el conocimiento con mayor facilidad, ¿no? En el caso de los niños y niñas y en el caso de los padres dentro de este confinamiento, yo creo que es una oportunidad para estar más presentes y ser parte de ese minuto a minuto que condicionan las situaciones de aprendizaje de los niños o de los hijos. Y hay muchas formas hoy en día de generar esta conversación desde casa. Yo creo que la casa se convierte en un ambiente muy importante, de hecho, para atraer a los niños, a las niñas, este interés genuino por la ciencia, por la tecnología, por las matemáticas, rompiendo cualquier estereotipo, ¿no? Desde casa. A veces son los mismos padres, somos los mismos padres que sin darnos cuenta perpetuamos algunos de los estereotipos que se generen alrededor de este tipo de carreras, ¿no? Hablar sobre matemáticas, ingeniería de forma abierta, con casos prácticos de cómo esto puede ayudarle a los niños a generar soluciones para sus propios problemas, desde hacer la lista para el súper, sumas y restas, ¿no? En las cuentas del hogar o cómo ganar su propio dinero. Ya hay muchas formas en las que los padres incentivan a los niños a tener este pensamiento financiero. Dar a conocer a los hijos y poner estos ejemplos de científicas importantes. Si hablamos de mujeres en ciencia y tecnología, poder hablar en la casa y en la escuela de estas mujeres científicas que se han destacado por su aportación al mundo y por las soluciones que han traído. O hacerlo más divertido. Simplemente hoy hay a disposición muchísimos juegos que te generan este desarrollo y este conocimiento programático. Hoy puedes programar un juego con tus hijos de una forma más fácil y esto genera los principios para que los niños vayan conociendo cómo dar soluciones a problemas y cómo desarrollar este tipo de pensamiento. Ivette, te describes a ti misma como una tech humanist o humanista tecnológica. ¿Qué significa ser una tech humanist? Esa es una gran pregunta. Una humanista tecnológica para mí es ser un creyente apasionado del gran potencial que tiene la humanidad a través del uso correcto de la tecnología. Yo siempre digo que la humanidad ha desarrollado cosas increíbles y a nosotros parece que se nos olvida. Nos montamos hoy en día en un avión como si fuera una cosa absolutamente normal y estamos metidos en una cabina metálica que va a una velocidad impresionante, a una altura impresionante, aislándonos absolutamente del mundo exterior y andamos por sentados ese tipo de desarrollos como algo normal y la verdad es que son cosas extraordinarias que la humanidad ha logrado a lo largo del tiempo. Si nosotros ponemos una línea de tiempo, la tecnología siempre ha sido un habilitador del cambio a través de los años y cuando hablo de tecnología no hablo de un dispositivo o de una solución o un producto en específico, hablo de la tecnología como un medio y entonces según esto pues tiene sentido decir que la tecnología puede cambiar el mundo pero realmente su objetivo principal no es ese. Siempre ha sido atender a una necesidad de mejorar la calidad de los seres humanos, la calidad de vida de los seres humanos. La tecnología es creada por personas para personas y todas las grandes disrupciones que han sucedido en el mundo y los cambios siempre han comenzado por una persona. Entonces el humanista tecnológico pone en el centro a esa persona y la capacidad de hacer el bien a través de la tecnología. Recuerdo una entrevista reciente que brindó Elon Musk en donde él externaba que cuando la inteligencia artificial llegue a un nivel mayor de madurez el porcentaje de conocimiento que se empiece a generar en el mundo cada vez va a ser menor el que genere la sociedad humana y cada vez va a ser más generado por tecnología. ¿Qué opinión tienes tú al respecto sobre este futuro que anticipa Elon Musk sobre la generación del conocimiento? Mira, es cierto que la tecnología va a jugar un papel importante en el desarrollo profesional y de las nuevas generaciones que están más familiarizadas con la tecnología. Sin embargo, para mí el tema del conocimiento y el tema de las habilidades que van a ser necesarias en el futuro no es una cuestión de que vayan a desaparecer es una cuestión de que se van a transformar. ¿No? Va a ser muy importante buscar un equilibrio e integrar soluciones con un enfoque más humanos. Los seres humanos vamos a cobrar una gran relevancia en el desarrollo de capacidades que hoy se conocen como soft skills ¿no? Que son esas capacidades suaves de ética de adaptabilidad de empatía para poder ser los autores y constructores de la vida que queremos construir en un futuro en un futuro inteligente y quizás uno de los retos más importantes para las nuevas generaciones va a tener que ver con la presión a la que se van a enfrentar con que muchos trabajos del futuro van a ser carreras que ni siquiera hoy existen ¿no? Las nuevas generaciones vamos a estar necesitar estar más preparadas para aprender rápidamente para hacer cambios para adaptarnos y ahí el conocimiento va a generar mucha importancia entonces sin duda alguna estas tecnologías van a generar conocimiento pero nosotros vamos a tener un rol muy importante para lograr que estas tecnologías sean usadas para el futuro desde tu perspectiva ¿cuáles son dos acciones concretas que podemos hacer las personas para desarrollar estas habilidades suaves que mencionas pues en beneficio de nuestros equipos de trabajo de nuestras familias y del resto de los roles que tenemos en la sociedad pues mira la verdad es que yo creo en el aprendizaje continuo o sea eso significa que tenemos que estar más abiertos a estar constantemente educándonos aprendiéndonos seguramente este futuro que nos espera con el desarrollo de nuevas tecnologías nos da nos va a dar acceso a nuevas formas de aprender no vamos a tener que aprender a durar 10 años aprendiendo una cosa en particular tal vez solo vamos a tener que hacer un click para atender un tema en particular aprender más de él y luego traerlo y ejecutarlo a nuestro trabajo a nuestra vida y esa es una habilidad que vamos a tener que fomentar vamos a tener que desarrollar esa adaptabilidad y esa apertura al conocimiento y al aprendizaje continuo y lo otro es que si siento que es este el momento correcto para empezarnos a hacer las preguntas ¿no? a empezarnos a preguntar cómo queremos ese futuro cómo envisionamos ese futuro inteligente qué es lo que queremos como sociedad y qué es lo que tenemos que hacer para llegar allí nosotros somos los gestores y los autores de lo que de lo que va a suceder en algunos años así que empezarse a hacer esas preguntas es muy importante y este es el momento correcto para mí todas las tecnologías que ayuden a mejorar las condiciones de la calidad humana son emocionantes desde fuentes de energía más sustentables hasta realidad virtual y mixta que se puede utilizar en escenarios de diseño de medicina ¿no? que ya un médico simplemente se conecte y pueda decirle a una máquina cómo operar o hacer un diseño o ir y explorar tus órganos sin necesidad de abrirte ¿sabes? ese tipo ese tipo de escenarios posibles que pueden ser absolutamente extraordinarios y al mismo tiempo nos pueden mostrar cómo podemos ir evolucionando a un nivel que no nos imaginamos en muchos aspectos nada más para este año tenemos la intención de ver más de 50 mil millones de objetos interconectados intercambiándose información el tema de casas inteligentes que se va hasta ciudades inteligentes que pueden mejorar la infraestructura o ayudar a mejorar las decisiones de infraestructura de movilidad todos estos temas son apasionantes generación de innovaciones que no solo pueden impactar socialmente sino que pueden transformar la forma en la que vivimos una de las decisiones que tomé yo en mi carrera cuando hace unos tres años que me pasé a trabajar a Waze fue encontrarme con una tecnología hecha por personas hecha por una comunidad para cambiar el tráfico de las ciudades y a partir de tecnología porque está hecho con Machine Learning que básicamente toma decisiones de distribución del tráfico en tiempo real basado en la información generada por las mismas personas pues se crea una aplicación que crece rápidamente a más de 185 países en el mundo y que puede ayudar a generar las condiciones de movilidad de las ciudades esos son ejemplos pequeños ¿no? de cómo ciertas tecnologías pueden generar un gran impacto y mejorar la calidad humana y lo que podemos esperar es absolutamente asombroso pero necesitamos también tomar hoy las riendas y entender cuáles son las posibilidades y hacernos las preguntas correctas para generar tecnología para el bien de la humanidad normalmente en este proceso de evolución que mencionas equivocarnos fallar que es parte del proceso del aprendizaje está presente y quisiera por favor conocer tu perspectiva sobre cómo podemos perder el miedo a equivocarnos a fallar a no avanzar tan rápido como nosotros quisiéramos en este proceso de aprendizaje yo creo que el miedo nunca se nos va a quitar yo creo que la pregunta correcta es en qué podemos enfocarnos cuáles son las acciones que podemos tomar para enfrentar esos miedos yo soy una fiel creyente que si lo haces mal y el resultado es negativo es lo mismo que obtienes si no hubieras hecho nada entonces así que por qué no tomar el riesgo por qué no intentarlo por qué no lanzarse una situación como la que estamos enfrentando hoy en día con la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que nada está garantizado y que debemos constantemente aprender a navegar en incertidumbre así que hay que tomar lo mejor de cada situación y convertirlo en una oportunidad mujeres y hombres en todo el mundo en este contexto de equivocarnos y de fallar están secretamente preocupadas por no ser tan capaces como todos creen normalmente a esto se le conoce como el síndrome del impostor ¿cuáles serían tres cosas que podemos hacer las personas para no dudar de nosotros y poder confiar en nuestro talento en nuestras habilidades y en que tenemos una oportunidad para alcanzar nuestro máximo potencial el síndrome del impostor sin duda alguna todos lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas hay una iniciativa de Google llamada I am remarkable o soy extraordinaria o extraordinario que a mí me encanta porque se basa en reconocer la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y tomar eso como base para autorreconocer y hablar abiertamente de lo que nos hace extraordinarios hay un ejercicio muy bueno que se hace durante ese taller en donde tú escribes lo que te hace extraordinario qué es lo que te ha traído a donde estás hoy cuáles son las decisiones que has tomado y por qué crees que eres extraordinario y aprender escribir eso y escribir yo soy extraordinario porque es muy poderoso hay una frase con la que comienza el workshop que dice no es alardear si se basa en hechos entonces una de las recomendaciones que que yo les daría es esa ¿no? data beats opinion exacto ¿no? exacto los datos le ganan a la opinión exactamente y creo que hacernos conscientes de eso y poner esos hechos que nos hacen extraordinarios es una de las acciones más poderosas para para quitarnos ese miedo de ser el impostor ¿no? nadie nunca está al 100% preparado para nada y esto a nivel personal emocional profesional así que simplemente hay que dar el salto el aprendizaje continuo y lo mencioné anteriormente es una de las capacidades que nos va a permitir enfrentarnos a un futuro que es incierto ¿no? cuando has realizado este ejercicio de por qué soy extraordinaria de las cualidades que identificas en ti que te han convertido en extraordinaria ¿cuáles son dos que te gustaría si fuera un mundo ideal que tuviéramos todas las personas? dos cualidades que ves en ti que quisieras ver en el resto de las personas mira yo creo que la resiliencia y la adaptabilidad o sea esa posibilidad de hacer abrazar el cambio adaptarse rápidamente y aprender es una de las cosas que me ha llevado a lograr las cosas que quiero lograr durante que he querido lograr durante mi carrera y durante mi vida en general y y también mencionaría el tema de hablar ¿no? hablar lo que siento lo que pienso hablar alto cada vez que quiero comunicar algo y perder ese miedo a decir las cosas siento que eso ha sido como uno de los habilitadores principales como de mi crecimiento personal y profesional ¿no? decir lo que quiero lo que siento y ser persistente con mis con mis ideales y eso es algo que que me ha hecho extraordinaria y que me ha traído a lograr las cosas que he podido lograr hasta el momento si si aún no tenemos claros nuestros ideales hay personas que tienen la suerte y la fortuna de saber cuáles son desde que tienen cinco años de edad o menos o más y hay gente que llega a la adultez y aún no ha podido identificar cuáles son esos ideales ¿cuáles serían dos cosas desde tu perspectiva que pudiéramos hacer las personas para poder identificar esos ideales y posteriormente trazar un plan que nos lleve hacia ese lugar donde quisiéramos estar? Mira yo la verdad creo que el éxito está atado hoy en día a alinearse con el propósito personal cuando tú hablas de los ideales yo lo llevo inmediatamente al tema del propósito para mí el éxito ha estado atado al tema del propósito y este es un proceso muy difícil no es nada fácil identificar el propósito identificar lo que te hace feliz no es un proceso sencillo para mí identificar ese propósito significa conocerse mucho entonces una de las principales acciones es empezar un proceso de autorreconocimiento entender qué te ha traído hasta dónde qué te ha traído hasta dónde estás qué acciones has tomado quién eres tú cuáles son tus comportamientos y empezar a identificar qué te hace feliz no cuáles son los actores en tu vida quiénes son ese grupo de personas que te rodean que hacen parte de esos seres esenciales que te hacen feliz identificar cuáles son las cosas que quisieras lograr a nivel personal a nivel profesional a nivel emocional y atarlas claramente a ese patrón o a ese plan de vida por ejemplo para mí mi propósito está relacionado con compartir el conocimiento ayudar a otros un consejo también interesante en el tema del propósito es rodearse de personas que conozcan cómo hacerlo que te puedan ayudar que te puedan hacer mentoring hacer coaching rodarse de personas que te puedan acompañar en el proceso yo tuve un mentor durante un tiempo que me ayudó a definir mi propósito como una mujer de impacto y cuando cuando profundizamos un poco en el concepto de impacto me di cuenta que impacto era esto era compartir conocimiento era dejar huella era ayudar a otros y en eso se basa todo lo que hago entonces para mí el éxito está atado a cómo identifico en todo lo que hago la alineación que hay con mi propósito qué bonita respuesta y qué y qué importante coincido contigo el tema de tener mentores y de rodearnos de personas con las que podamos compartir las mismas pasiones los mismos ideales que nos impulsen a salir adelante no siempre es así pero cómo podemos empezar a cambiar nuestro círculo social por ejemplo porque muchas veces no es claro que el problema está también pues con las personas con las que nos rodeamos uno cómo nos damos cuenta y dos ahora qué hago cómo empiezo a generar estas nuevas conexiones ese tipo de cosas cómo empezarías tú este proceso de reinventarnos totalmente y tiene que ver mucho con el proceso de autoconocimiento que te mencionaba anteriormente si yo empiezo a identificar cuáles son las cosas que realmente me gusta que realmente disfruto cuáles son mis pasiones así puedo así mismo puedo generar esos círculos identificar por ejemplo yo soy una persona que soy apasionada por la lectura me encanta leer específicamente novelas históricas entonces cómo identificas espacios en donde se generen ese tipo de pues de de actividades ¿no? cómo generas círculos de lectura o encuentras espacios en donde haya este intercambio de conocimientos acerca de libros o donde se compartan libros y se generen críticas y a partir de ahí de esos espacios empiezas a conocer gente que tiene los mismos perfiles como tú lo decías las mismas pasiones que se identifican contigo y que tal vez posteriormente se identifiquen con tu propósito también y estas redes son absolutamente necesarias e importantes para para crecer y para desarrollarse en ese propósito estamos entrando en la recta final de esta conversación quisiera ser respetuoso con tu tiempo si me lo permites dos preguntas más ¿cuál es el libro como amante de la lectura que tú que tú nos recomendarías a todos leer de manera general quizá porque fue el que más te dejó algo interesante o cambió tu perspectiva o tu manera de entenderte con el mundo ¿qué libro nos recomiendas a todos leer y por qué? ay caray tengo muchos libros que me gustan mucho te dije soy súper amante de las novelas históricas entonces no me voy a ir por esa por esa parte porque de pronto no es un área que le guste a todo el mundo pero recientemente leí un libro que se llama Tech Humanist How You Make Technology Better y es de Kate O'Neill fue escrito como en el mes 2018 y precisamente habla de todo este tema de Tech Humanist o Humanista Tecnológica ¿no? cómo desarrollar el potencial que tiene la humanidad a través del uso correcto de la tecnología entonces ese podría ser uno de los libros que recomiendo he estado leyendo muchísimo acerca de inteligencia artificial Competing in the Age of AI es otro de los libros que leí últimamente que habla muchísimo acerca del desarrollo de los del modelo operacional y del modelo de negocio y pone algunos ejemplos de algunos negocios que se han desarrollado en esta transformación digital y cómo esto genera un cambio a nivel cultural y a nivel de de interno dentro de las organizaciones que está muy interesante también para las personas que les interesa aprender un poco más de este tema de cómo adaptar las organizaciones a la transformación digital pero hay muchos libros que van a marcar perdón adelante no 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 adelante sí iba a comentar que qué interesantes recomendaciones porque justo conecta con lo que platicábamos en un inicio el tema de la educación en temas de tecnología sin olvidar el desarrollo cultivar nuestras habilidades suaves para lograr este balance en favor de la sociedad totalmente totalmente y un libro que me que me marcó en algún momento es el ensayo sobre la ceguera no sé si alguien lo leyó ya o lo ha leído de José Saramago también fue un libro muy interesante porque es una historia de es una es una ficción ¿no? sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron ¿no? cómo cómo nos hacemos los ciegos a veces y cómo hay personas que representan un rol muy importante en en ver todo lo que está sucediendo y generar acciones sobre lo que está sucediendo fue una novela muy muy buena que me marcó mucho en el pasado así que también es una recomendación Muchísimas gracias Ibet última pregunta entre todos los proyectos e iniciativas en las que participas ¿hay algo en lo que podamos apoyarte en lo que podamos sumar a los resultados de estos proyectos o iniciativas? Claro que sí mira yo la verdad es que este espacio ya es una una forma de ayudar muchísimo el poder tener plataformas que amplifiquen el conocimiento que permitan esta colaboración de conocimiento creo que es algo muy importante y yo los invitaría a hacerse las preguntas correctas ¿no? debemos ser conscientes de que nosotros mismos somos los autores de los problemas de la humanidad así que en nosotros están las mejores soluciones para garantizar el futuro que nosotros imaginemos y esto requiere de colectividad requiere de comunidad para hacer que las cosas sucedan ¿no? solo los seres humanos quienes hemos generado esta evolución con el desarrollo de ciencia y tecnología somos quienes podemos envisionar un futuro diferente y pues hay que empezar hoy por cada uno de los que está sentado escuchando este podcast este es un espacio de mucha ayuda los invito también a ser parte como de todas las iniciativas que se están generando para comentar mujeres en tecnología en matemáticas ahora que viene el día de la mujer también hay una iniciativa que se llama Crece con Google que pone a disposición cursos gratuitos sobre negocios finanzas seguridad de internet tecnologías programación para mujeres así que esa es una buena forma ¿no? empezar a preguntarse ¿qué tengo que hacer yo y cómo puedo hacerlo? los hombres no podemos registrarnos a esos cursos ¿verdad? sí, claro que sí sí, sí está abierto es gratuito ah, perfecto el enfoque son mujeres pero todos somos parte de la solución ¿no? tanto hombres como mujeres necesitamos generar el tema y promover el tema de diversidad así que es absolutamente y no hay de textos son cursos gratuitos comentas ¿no? ya hay mucha accesibilidad al conocimiento el tema el tema de la pandemia aceleró profundamente este tema de transformación digital y de poner a disposición contenidos información cursos así que no hay excusa no hay excusa para no aprender y para no mantenerse bien informado y para no tomar decisiones en base a ese conocimiento pues muchísimas gracias Yvette estoy muy agradecido porque me brindaste esta charla esta conversación que estoy seguro que va a ayudar a muchas personas nos brinda una perspectiva sobre la educación sobre la tecnología sobre la importancia de la diversidad en la sociedad en los negocios etcétera entonces muchas gracias por el trabajo que haces y felicidades por la trayectoria que tienes es muy inspira bastante ver trayectorias como la tuya muchas gracias muchísimas gracias a ti por abrir este espacio Yonuel y espero que todos hayan disfrutado esta conversación como yo disfruté la verdad me gustó muchísimo ser parte de esta conversación y nada pues la invitación es absolutamente abierta a seguir comentando este tipo de espacios hermoso y una que se pueda que se pueda